Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Iberia, estamos aquí, en la ruta leonesa y sin querer, mientras volvía al lugar donde acabé el episodio anterior, pues me he cruzado con este señor que quiere luchar, así que vamos a comenzar combatiendo, ya de ya, este es mi buen de todo que quiera pasarlo ahora por encima de mi cadáver, bueno, 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 tranquilo, tranquilo, vamos a enfrentarnos a este gitano Andrés, tres Pokémon tiene, para empezar en el día de hoy, eh, no, 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 no ¿ twenty porque las muques? mucha pereza Oh, sus録ante Renoso Remoto Oh, qué buena ostia, le he pegado Falla lanzamubre, venga, hasta luego Vale, bien, 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 bien Gliscor, chicos, es tierra volador Vamos con Ludicolo Vamos con Ludicolo y puñohielo Gancho alto Uh, buena hostia, que he pegado Me mata el otro Sí, 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 me mata Me mata el otro ancho alto Pues, Suspiroid, que es fantasma Ah, que de repente me cambia Ah, vale, vale, vale Este está preparadísimo, vale Eres tierra volador Tierra volador, te comes un garra hombría y te vas al carrer Te comes un garra hombría y te vas al carrer Sí, venga, se queda un pez, eh Muere Muere, 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 muere Muere, muere, vale ¿Qué más tenemos? Zangus Eh, Alakazam A ver qué puede hacer Alakazam Contra este Zangus Al 59, demolición Ah, no se lo ha cargado Tijera X Venga hasta luego Venga hasta luego, tijera X que le mete por 4 a Alakazam Venga hasta luego Qué bien, qué graciosos los ataques por 4 Venga, qué maravilloso Suspiroid al 60, chicos Con esto vencemos a Gitarro, Andrés Venga, sí Hasta luego, hasta luego, crack Bueno, vamos a continuar con la ruta esta de abresa, chicos Continuamos ¿Por qué vida es así? ¿Por qué los amigos se pelean? ¿Por qué ella no me quiere? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé, tío Gani Paco Pepe Paco Pepe Paco Pepe sería Francisco José Paco Pepe es Francisco José Eh, uy Testarazo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Scraggy contestarazzo, tío? No lo sé, Scrafty Scrafty es lucha siniestro Vamos a ir con Braviary Y vamos a volarle un poquito Y a ver si volándole un poquito Puño tercero Falla el puño tercero Vuelo Bah Ha estado bien, pero tampoco mucho Escucha ¿Cómo? Oye ¿Cómo le he quitado? Casi toda la vida con el vuelo Y con la cuchillada me ha quitado una mierda Fiesta los martes, como dijo Descartes Ja, ja, ja Flipáis mucho los entrenadores con vuestros Pokémon Raos Pero os meto un abajazo y no hay Pokémon que usar Esto me ha hecho gracia, tío Me ha hecho gracia porque no me esperaba eso, tío No me esperaba esa... Esa respuesta Oye, hemos atravesado ya... Sí, hemos tratado de salir a la ruta leonesa Estamos en Mérida ¿Qué es mejor, Mérida o Badajoz? Voy a decir Mérida que estamos aquí Muy bien, por fin alguien reconoce que esos putos lusos No son más que paletos que viven de vender toallas Tranquilo, chico, tranquilo Bueno, vamos a hacer varias cosas Lo primero, curar Lo segundo, ir al PC No, 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 ya está, ya está Déjame tranquilo Lo segundo, ir al PC Y... Vamos a ver cositas Vamos a ver cositas Eh, no, vamos a hacer dos retorno No, 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 PC de Espectro no es PC de Espectro no es Es el PC de Félix Bueno, parezco nuevo Vamos a ver Pokémon Vale Tenemos al Unongueñe A ver, el Unongueñe ¿Qué estadísticas tiene? Hostia, tiene un ataque especial Una defensa especial de la hostia, eh Físicamente es una mierda Dronomentisca, llamarada y psíquico Hostias Guapo, ¿no? ¿Qué habilidad tiene? Tiene levitación Levitación, tampoco te creas que... Tampoco te creas que es gran cosa para este Unong Pero, oye, tiene buena pinta Tenemos al Selmet Tenemos al Urobos Que yo no sé si esto era Evolución de Tauros La verdad Normal Tierra A ver, igual no le estamos viendo Unas grandes estadísticas Porque está al 40 No sé El Probopass Sigue existiendo Y lo seguimos teniendo por aquí Troca Fantasma Con joya de luz Como la sombra Tenemos a Gurdur Que puede evolucionar en Conkeldur Y tiene pinta de ser la hostia El Conkeldur Tenemos al Pauniar Que evoluciona evidentemente en Visar Yo creo que hay que hacer cambios En el equipo Yo creo que ha llegado el momento De hacer cambios en el equipo Como, por ejemplo Dejar a Braviary fuera Porque No nos aporta gran cosa Braviary, sinceramente Muévete esto aquí Este Sider, muévelo aquí Y el Rotom también, muévelo Aunque el Rotom lo necesitaremos Cuando pueda cambiar la forma Para hacer el evento este de Xavi, ¿no? El Xavi La Sabineta El Cortacepte Y eso A ver Braviary yo me lo cargaba Y sinceramente Al Udicolo también me lo cargaba Y... Si los ponemos tontos Casi que al Quaxi también Porque No es gran cosa el Quaxi, ¿eh? Y Luxary Luxary me gusta Es bastante lento Pero me gusta Vale Probaría un Oun Probaría un Oun Que tiene un grandísimo ataque especial Y hemos visto que tiene Ventisca Y Amarada Eh... ¿Qué es Rayo o Trueno lo que tiene? Ah, no, no Lo que tiene es Trueno No Rayo Y después tiene Psíquico Que tiene esta para favor Y que Podrán meter unas hostias muy buenas Aunque ya tengamos el tipo El tipo Psíquico cubierto Y después el Urobos este Tío, el Urobos este me gusta ¿Qué es Tierra Y que me está cubriendo Los mismos tipos que Luxary? Sí Y que Me ha gustado Me ha gustado Y se viene el equipo El Gurdur también me gusta, tío No, no Es que estoy por cargarme al Quaxi Lo que pasa es que, claro Si me he quitado el Quaxi Me he quedado sin el Surf No puedo quedarme sin Surf Voy a dejar el Quaxi Porque necesito Surf Uf Y si me he dado a Gurdur En lugar de De Alunón De Alunón Engie Es que un Alunón Engie Vale, tiene Trueno Luxary, tiene Eléctrico Tiene Llamarada Tiene Lux Piravid Lanza Llamas Tiene Psíquico Al final de Alakazam Tiene Psicocorte Mira, es que Me parece interesante Pero creo que tiene Cosas que ya Que ya tengo cubiertas Y después el Selve Vale Bueno Voy a hacer una búsqueda rápido ¿Vale? Voy a hacer Voy a hacer una búsqueda rápida ¿Vale? Haz el Gore Forma Iberia Por favor ¿Qué tipo es? ¿Y cómo evolucionas? Bicho Lucha Con otro luchario Evolucionó el 34 Vale Es decir Que está ya evolucionado Está ya evolucionado Realmente Eh Puf Bicho Lucha El Selve ¿Vale? Bicho Lucha ¿Y el Bisharp? El Bisharp es lucha cero ¿Verdad? El Bisharp Forma Iberia Forma Iberia Es Es lucha cero Evolucionó el 32 Hombre Y este si me va a prender Cabeza de Hierro Y me va a prender Cosas guapas Nunca he tenido un Bisharp Nunca he tenido un Bisharp ¿Qué hace? ¿Me le damos la oportunidad Al Bisharp? ¿O qué? Vamos a darle la oportunidad Al Bisharp El Urubox este Que me ha gustado La verdad Me ha gustado el diseño Que tiene Es así Es como un Tauros antiguo Es como un Tauros ancestral No sé si llega a ser una evolución La verdad Pero está guapo Mira, de momento Lo vamos a dejar así ¿Vale? De momento lo vamos a dejar así Y los objetos Evidentemente Se los voy a quitar estos dos Perdemos el vuelo Sé que perdemos el vuelo Sin braviario Pero bueno, da igual Si hay que volar Pues ya Vendremos a sacarlo del PC Vale Y ahora Evidentemente Estos dos hay que ponerlos en nivel Evidentemente Estos dos hay que ponerlos Es que Viendo los que tenemos de ruta Los voy a poner a todos al 60 Viendo los que tenemos de ruta Los voy a poner a todos al 60 Esto Esto Lo sé yo Lo sabes tú Lo sabe todo el mundo Al 60 Vale Aquí hay que subir 20 niveles Quiero aprender doble filo Quiero aprender doble filo Eh Hombre Mejor que derribo Si nos ponemos Nos ponemos Si nos ponemos Nos ponemos Y es mejor que derribo Vale Dale, dale, dale Y ahora Vamos a ver también Que puedo aprender Porque este va a aprender Terremoto Pero vamos Claro, pero no, no, no Terremoto no tengo la APT Tengo Terra Temblor, creo Pero el terremoto Lo tiene que aprender por nivel No me jodas Tiene que aprenderlo por nivel Sí o sí Bueno, vamos Tiene que aprenderlo por nivel Pero Pero vamos Te digo yo Que sí Golpe Golpe No me gusta Tío Dejarlo Estancado El golpe No 57 58 59 No vas a aprender Terremoto, tío Tírate que se mierda Tírate que se mierda Va a uniar Vas a evolucionar, ¿verdad? El comentario No Vale Va a evolucionar En visar Va a evolucionar En visar Ahí está Sí, perfecto Ahí está el visar Español Eco metálico Vale Que suba 113 de ataque Buf De defensa Buf De cosas especiales Va bastante flojo El visar Va bastante flojo Por la parte especial Por la parte física Eso sí Está subiendo el ataque La hostia Está subiendo muchísimo El ataque el visar Defensa férrea Tiene cara de susto Garra metal Cuchillada Bonavaza Yo creo que puede aprender Cosas mejores De hecho Va a aprender Cabeza de Yerro seguro Si no lo aprende Se lo voy a enseñar Porque lo tengo en MT A bocajarro Esto sí que pega Esto sí que pega, ¿eh? Mira, voy a quitar La defensa férrea Porque este Pokémon No está para defender Este Pokémon no está para defender Este está para Para ir a full Full ataque A ver, dale, dale 53 54 55 56 57 No vas a aprender Ahí, cabeza de Yerro Por favor Estaba yo de aquí esperando Fuera, agarra metal Cabeza de Yerro 58 59 153 Ataque Y 156 Ataque físico Vale Pues Mira, de momento Lo vamos a dejar así ¿Algún ataque que puedan aprender Así, guapo? Yo qué sé Terra Tepulor Entiendo que lo pueda aprender El Eurogos Sí, voy a aprender El Eurogos Y ahora mismo Mientras no tenga otra cosa Vendetta, ¿eh? Contratado con el doble de fuerza Si el objetivo es el movimiento antes Vendetta tiene 80 de potencia Y después dobla fuerza Puede tener 160 de potencia Madre mía, qué locura, ¿no? Me gusta el SEAT que tiene Yo creo Le iba a quitar el doble de filo Pero Voy a quitar a Vivar Aunque Vivar con el descanso No está mal Lo que pasa que Yo qué sé De verdad Tendrás que tener algo De tipo tierra, ¿no? Digo yo Danza de espada Puede prenderlo Bisarp, seguro 100% Vale, puede prenderlo Duplica la potencia De buena baza Ya, pero este Pokémon Si en lugar de duplicar Buena baza Te metemos una danza de espada Y después metes Un cabeza de hierro O una bocajarro O algo así Vuela al que tenga delante Algo más así Que puedan aprender No sé Oye, puño de fuego Lux, voy a ir para aprender Puño de fuego Es que Igual no es Igual no es tontería Que se lo enseñe Y el rayo A ver, ¿puedo prender Aquí el rayo? Sí, Lux Vale Bueno, yo qué sé Chicos, hemos hecho Modificaciones Probaremos un poquito esto Que hay alguno Que no nos gusta Lo cambiaremos Y ya está Venido a la ciudad Del legado romano Hola Esta ciudad es famosa Por todo el patrimonio Rumano que tiene ¿Cómo rumano? Para que veas que no todos Los rumanos son gitanos Pero, ¿aquí ponía rumano? No, romano, romano Contigo ya he hablado antes Ahora mismo de la ciudad Que como te pillen Los ultra de Mérida Van a hacer bolsillas De Guadalupe con tu sangre Tranquilo Hola Frío Que va, yo lo que estoy Es arrecía Uf, eso se utiliza También aquí Eso se utiliza aquí En mi ciudad No creo que sea Exclusivo de Mérida No hay nada Como las migas extremeñas Y quien diga lo contrario Puñetazo en el pecho Échame una mijina De agua alba Su abuela Tengo un plato de cocido Venga, coño Que es una mijina de nada Eso se utiliza aquí Tío En la Lucía O sea En Mérida Hablan igual que aquí En Cádiz Vengo de un miti Del Team Rocket Y Giovanni No dice más Que cosas sensatas ¿Acaso te parece mal Proteger al mundo De la devastación? ¿O unir a todos los pueblos En una vez a la devastación? La verdad que no No parece mal Lo que pasa es que Ese no era el lema real Del Team Rocket El día que ponga Un tren decente en Extremadura Me voy de putas Ah, muy bien Hay que vivir Con la calor que hace Nos prohíbe en verano Hacer barlacoas Por lo rico que están Unos buenos pichis a la brasa Pero bueno Yo creo que ahora Que está de moda Deberíamos independizarnos de Iberia Mira que bien babado A José en Lusitania 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 es Portugal Entiendo Si quieres farlopa de la buena Debes ir al Peri Hacho, tío Los de Murcia Son unos caretos Dicen que el hacho es de ellos Y no tienen ni agua Como va a ser el hacho de ellos Aquí todas las cañas Llevan tapas gratis Y cuando digo todas Es todas A ver en qué otro partido Iberia es eso Granada Esa es fritanga Granada se ve La gente alucina Con el entrenador romano Pero los que somos aquí No entendemos Como los chinos Vienen en agosto A ver las piedras Con la calor que hace Oye, este tío Es de la logia, eh Sí, sí Ahí están liándola El líder del gimnasio Godoy Es un tío bastante raro La dos por tres Se va de viaje a no sé dónde Hasta para eso Somos cutres Ni el líder del gimnasio Cumple con su jornada laboral Ahí tenemos que ir ahora Hacho, tío Hace poco drenado Una novel guadiana Y sacaron 43 lavadoras 23 carros de mercadona Y tres cadáveres Ojo 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 Esto es como la contaminación ¿No? De los coches Ya sabes salir, beber Y el rollo de siempre Te echas un combatito Ese será un desarrollador, ¿no? Ah, no Cantante Cantante al que vamos a silenciar Ahora mismo Vale Vale, tiene un aggro Con robustez Así que voy a meter Leida y vuelta Vale Vamos a hacer Leida y vuelta Y Sacamos A Hacer algo de tipo Tierra Probablemente Con un robos Roca afilada Bueno, fallado el ataque Y vamos Contra el templor Bueno, no está mal Hostias O mete mucho el aggro O el 1-2 Este tampoco aguanta tanto Uno de dos Primarina Visar Llegó tu momento, ¿no? De hecho Vamos a meter una danza Para ver qué hace el primarina Hidrobomba Bueno, casi me mata Cabeza hierro No lo mata Me han faltado EVs, ¿eh? Me han faltado EVs Este tío es Hada Este tío es Hada Vamos con Alkazam Puya nociva Venga, fuera Es agua, pero también Es Hada, pero también es agua Por eso he aguantado el Cabeza hierro Ya, Beru Vamos con Quagsire Mientras suena la canción Una canción de este hombre, supongo Me he quitado exactamente 101 PS Vale, mira, pues Bien Ya está Mr. Mime Alkazam, te lo cargas Alkazam, lo revientas Puya nociva No Envenenado Vale Muere con el enveneno Sí Perfecto Ya está Sopayaso ¿Cómo que es Sopayaso? Ahora un momento Vamos a volver a activar el volumen Ahí está Sopayaso, sopayaso Serás tú ¿Qué fue el trailer? Metidme los pies a tu lado ¿Cómo regalito? Llamasfera Vale Nunca le he visto la utilidad A la llamasfera, tío No sé A lo que tenga un Pokémon con imagen O algo No sé No sé para qué otra cosa sirve ¿Quieres irse a Sevilla? Puedes atrochar ese camino Aunque tendrás que cruzar Las de esas llenas de grumpy ¿Por qué está la gente aquí dormida? La última vez que mezclamos alcohol Con caramelos raros Vaya intoxicación me he pillado Pepe, de esta no salimos Los borrachos No los dormidos Estoy más muerto que los trenes En Extremadura ¿Y esto? Tóxico ¡Uuuu! Cómo me gusta a mí eso A ver No tengo ningún Pokémon en plan Super Tanque El Provo Pass El Provo Pass El Provo Pass Que vuelva al equipo El Provo Pass Pero no tengo ninguno En plan Tanque Tanque De hecho Un Pokémon ese Que parece que sea Un Pokémon que me hace sensación Sube el poder de los ataques Que también dañan al Hostias Habilidad audaz Sube el poder de los ataques Que también dañan Supongo al Al agresor Es decir El doble filo Será más potente No sabía yo esa No me sabía yo esa De todas formas El tóxico No sé De lo que tengo en el equipo Quizá para el Quagsire ¿No? De lo que tengo en el equipo Quizá para el Quagsire Que además tiene los restos Y tal Pero vendría muy bien Para el Provo Pass Hoy tengo una entrevista De trabajo en el Instituto de Arqueológico Y voy a hecho un Farragua No sé qué es un Farragua Mi sueño desde el psiquetito Ha sido estudiar los fósiles Pokémon No puedo perder esta oportunidad ¿Este es el Instituto? Qué pequeño Hola El primer sitio donde empezaron Estudiar los fósiles Pokémon Fue en un lugar llamado Isla Canela Tiene una ciudad importante De una región lejana Pero fue destruida por un volcán Hace 10 años Ahora mira Te está diciendo que esto Estos eventos se desarrollan 10 años después De los de De los de Pokémon Oro y Plata El otro día Estábamos cultivando Una muestra de WoW Para un estudio Y de repente Se convirtió en un Shackle Yo no soy muy buen entrenador Así que te lo cambiaría Por otro Pokémon ¿Me cambiarías al Shackle Por un espíritu? Esto es una coña Pues yo que sé Tendré que tirar La broguadiana Venir a la capital De la región Durante la época romana Hasta que vemos A la película De Gladiator Yo solo soy la becaria Vivición consiste En reír Y preparar café A ver Cada uno tiene su rol Aquí nos dedicamos A investigar Los vestigios romanos Y los fósiles Pokémon Siéntete libre De echar un ojo Por nuestras instalaciones A ver ¿De dónde puedes encontrar fósiles? Yo que sé No soy científico ¿Verdad que en estos gimnasios Ha construido Uno de los antiguos túneles romanos? Fue idea de propio Loide de gimnasio Wow Sabía yo que algo iba a haber Piedra eterna Ahora acabamos de Acaba de llegar Nuestra máquina de canto Cuando ya podemos revivir fósiles Si tienes algún fósil Podremos convertirlo En un poco Un prehistórico Dice que tiene Un fósil domo Pues sí Me vas a dar a cauto ¿No? Hace años Esta máquina Ha tardado un poco Pero ahora son casi instantáneas Entonces El fósil se ha convertido En un Pokémon Vale Vale, vale Me los va Me los va a sacar Todos ahora Fósil garras De anoriz ¿Verdad? Y No, no, no No quiero montar De anoriz Y tengo el ambar viejo También Verodactil Bueno Conseguimos a los Pokémon Fósiles Sin más Ninguno tiene formas Especiales O simplemente los fósiles Y ya está Así que ahí se van a quedar Chao Pues nada Vámonos ¿A dónde vamos? No sé Esto es el templo de Villanas Patrimonio de la Unidad Es en 1993 Ahora que ya no somos Tres amigos Te vienes a mi casa Tengo un metapod Muy bonito Creo que mejor No voy a preguntar ¿Qué es ese metapod? No No vamos a preguntar Y creo que Ah no Con esto hablaba antes Vale pues A mí que nos tenemos que ir Primero a curar Primero a curar Y segundo Tío Saco al Probopass Ok Sacamos al Probopass Probopass Ha llegado tu momento Ok El Uroboz está guapo Vale pero Yo qué sé Es que no me cubre nada nuevo Tío El tipo tierra Para eso tengo al Luxe Vale Pues mira Tóxico Amigo Probopass Vas a prender el tóxico Le voy a quitar Le voy a quitar chispazo Le voy a quitar chispazo ¿No? Le voy a quitar chispazo Una protección Tampoco le vendría mal Vale Vale y ahora Pues a ponerte A ponerte en nivel Probopass Al 60 Yo creo que no le voy a enseñar nada Porque tiene joya de luz Tiene No 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 Me gusta Me gusta lo que tiene Joya de luz Tiene bola sombra Tiene el tóxico Para intoxicar Y tiene descanso Para recuperarse la vida No he visto ni lo que era Roca afilada No 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 Si este es atacante especial Bueno No es atacante de ninguna Pero bueno Un poquito más especial Que el físico Eso sí Vale dale 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 Eh ¿Qué? Fijaros blanco No Electro cañón No No sé ¿Por qué aprende ataques eléctricos tío? Tú sabes El Probopass original Vale Con este Probopass No le veo la relación Con el eléctrico 57 58 59 Y Amigos Está en el 60 191 de defensa física 186 De defensa especial El tanque El tanque Ahora cuando tengamos problemas Pum Sacamos al tanque Y que el tanque se ocupe Vale Vámonos entonces Hacia el teatro romano este ¿No? Uy Teatro romano Este debería ser el punto exacto Sí No hay duda La vara Cineria está brillando con mucha intensidad Gente ya la presencia en cualquier momento Esta es su última oportunidad Profesor Si sus predicciones vuelven a fallar Será historia Hola No deberías haber venido Espectro Pensaba que me habría desecho de él Pero Bueno Ahora te podré tener mi venganza ¿Un día van tempruto? No tan deprisa Me gustaría comprobar sus habilidades Necesitamos a gente de talento Para la futura Iberia Que queremos formar Cuando las llamas Purifiquen todo lo indeseable ¿Te gusta la economía joven? Yo soy quien se carga de controlar El IBEX 35 La principal bolsa Ibera Es una profesión aproximante Podría iniciarte en ella No Tú eres más de combatir ¿verdad? Pues comprobemos Cómo te desenvuelves Vamos a verlo Vamos a verlo chicos Nos enfrentamos a Eh O sea como se llama Maestrologia Mens Cuidado con estos de la logia Que Son Poca broma Vamos con Arambria ¿Lo cargas? ¿Lo cargas? Sí 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 Fuera Vale Primero KO Groudon Sí, sí, sí Hemos leído bien Groudon Hemos leído Hemos leído Perfecto Vaya Sí Groudon es tierra Vale Groudon es tierra Ojo Ojo Pelux Pirabit Tiene levitación Yo no sé si va a tener algo para hacerme Mira voy a sacar a probopas 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 Calienta que sales Vale Hizo brillar el sol Sí, sí Que brille Que brille el sol Me van a meter Me van a meter O un ataque de tipo tierra O uno de tipo planta Tremendo Pero yo voy a intoxicarlo Esperaba O un rayo solar O un ataque de tipo tierra No una avalancha Bueno Este está ahí todo Sigueado Va a curar ¿Puede curar? Sí, yo creo que sí puede curar Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí puede curar Voy a seguir combatiendo Es que no sé qué va a hacer Iba a sacar a Luz Pirabit Pero es claro Si tiene avalancha no Si tiene avalancha no Humanita No me quita mucho Me quema Ojo, bola a sombra le quita Oh, le bajo la defensa especial Me gusta esa Me gusta esa Otra bola Vale Vale Probopas acaba de bajar A un Groudon Muy bien, Probopas Muy bien jugado, Probopas Muy bien jugado, Probopas Vale, vamos a cargarme un magrezo Chicos Vamos con Luz Pirabit Que además ahora mismo Está anti asoneado Y a este magrezo Le voy a dar un lanzallamas Vamos, me cargo a tres magrezo A no ser que tenga robustez No, tiene una robustez Vale, perfecto Queda uno Un breu Tipo siniestro Pisar Pisar, vamos a verlo un poquito en acción Aparte para una subida de prima de riesgos No hay huevos a echarse otra Si, si huevos Uy, encima me he hecho protección Madre mía, turno perfecto Turno perfecto chicos Venga, bocajarra, vuela Vuela alto, hombreón Vuela alto, hombreón Vuela alto, hombreón Muy bien jugador El turno este de lanzar para protección A ver, yo no sabía que no hacer protección Pero ¿Cómo ha entrado eso? Vuela estaría Qué prodigio Necesitamos a personas como tú Si eres un ayudo muy valioso Para nuestra causa, joven espectro Utilizar el poder de Entei Para purificar Iberia Hacer que resurja de sus cenizas De sus cenizas desde cero ¿De verdad no le encuentras la lógica? ¿Has encontrado lo largo de tu viaje? Ignorancia, peleas, traiciones, divisiones ¿De verdad piensas que esta Iberia que conocemos Tiene salvación alguna? No lo sé Aquí viene No tendremos la oportunidad de capturarlo ¿Ojo? Ojo, ahí está, eh Images de osidad Realmente es un Pokémon diva de ver Usé la vara, profesor Comprobemos si la leyenda sobre sus funcionamientos son ciertas Desde la siguiente Yo debo decir a su portador Has vivido sin rumbo durante miles de años, Entei Pero vamos a darte un propósito Cométete a nuestras órdenes Lo he pedido en control Los basta en buscar a todos Su voluntad terminará cediendo Estoy convencido de ello Ojo Como eres abrumador Podría quemar toda Iberia en cuestión de horas Pues sí, lo ha sometido He hecho está Finalmente tantos años de investigación han dado sus frutos ¿Ha funcionado? ¿Tenemos a Entei bajo nuestro control? Tendremos dudas ahora mismo Comprueba la fuerza de un Pokémon legendario, Espectro Vale, que nos vamos a enfrentar a Entei Vale Vamos a enfrentar a Entei La verdad, vamos a pegarle una hostia de la rombia No sé qué puede tener, pero bueno Soy tipo juego Loca afilada No me gusta esa roca afilada ¿Me han curado? No, no me han curado Podría cambiar la Luxei Cabeza hierro Vale, lo aguantamos bien Terremoto Pogos sagrados No me quemes, no me quemes No me quemes No me quemes Terremoto Y al carrer Vale Perfecto Ya está Bien, Luxei Entei todavía no está listo Debemos potenciarlo Ya veo, incluso Entei tiene sus límites ¿Qué creer que está haciendo? Solo el auténtico rey de Iberia puede usar a Entei para combatir Nadie más es digno Lo guardaremos hasta que nuestro maestro regrese En cuanto a ti, joven Espectro Vuelve a tu casa y disfruta de una vida tranquila Llegado el momento Entei sabrá juzgar quiénes son dignos de formar parte de nuestra futura utopía y quiénes no Si tienes la conciencia tranquila No te vas nada Oye, ¿y nadie ha visto nada de esto? Eh Sí ¿Y tú quién eres? Me has echado valor, joven Pero sigues a la logia, ¿verdad? Soy Godoy, líder del gimnasio de América Tengo una antigua y complicada relación con el maestro de la logia Ahora mismo no puedo tenerlos, pero tal vez tú sí seas capaz Bueno, mi fin ha sido rota mea Así comprobaremos si de verdad tienes la preparación suficiente para subir sobre tus hombros tal responsabilidad Pues chicos Eso es lo que veremos En el siguiente episodio, octavo Gimnasio, el último De este Pokémon Iberia Chicos, espero que os haya gustado el vídeo y tal Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!